Próxima a cumplir casi 40 años trabajando en todo lo que tiene que ver con trabajo doméstico, valga la redundancia. Antes que nada, feliz día Cristina. Mucha gente te conoce, estamos hablando de Cristina Yeuna. Ella nos va a explicar un poquito, primeramente, cómo comenzó a trabajar en el trabajo doméstico. Sí, bueno, yo tuve que empezar a trabajar para poder criar a mis hijas. Sonia tenía dos años, Silvina tenía cinco. Así que tuve que empezar, viste, para poderlas mantener a ella. Y tuve muchísimos lugares donde trabajaba mañana y tarde para poder solventar la casa sola. Y bueno, gracias a Dios tuve dos hijas hermosas, tengo cuatro nietos hermosos. Y bueno, acá la estoy luchando todavía, tengo muchos recuerdos lindos. En muchísimas casas. Porque sos muy conocida en el pueblo y también has trabajado, como vos decías, en muchas casas. En muchas casas y muy buena gente. No tengo nada que decir de mis patrones. Gracias a Dios me ha tocado muchos patrones buenos. Y me imagino que en... Digo, el primero de noviembre ya hace 14 años que estoy trabajando acá en la biblioteca. Así que mucho, mucho historial en cuanto a trabajo. Alrededor de 37 años sacábamos la cuenta. En el año 79 empecé. En el año 79. Con todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, como vos decías. Y hasta el día de hoy sigue siendo una alternativa exclusiva para las mujeres. Y por lo general para las mujeres que tienen hijos. Esto de salir a trabajar para afuera, como se dice. O lavar para afuera, planchar y demás. Todo hice. Todo el trabajo lo hice. Y seguramente en 37 años habrás visto a muchos niños, niñas que hoy son padres. Y que te deben seguir saludando porque los has ayudado a criar. Sí, seguro. Sí, seguro. Tengo una casa de familia que sí, que los chicos se han criado conmigo. Y ya son adolescentes. Y una ya es casada, mamá de dos hijos. Que trabaja en el Banco Nación, que es Andrea Chonetti. Y Leo Chonetti, que son los chicos que yo los he criado. Yo, tuve siempre muy buenas relaciones con Mirna. Así que, y bueno. Y con Patricia Garay también. O sea, a Marcos lo crié. Que ya está estudiando, ya está recibido. Y estoy orgullosa de todos los patrones que he tenido, gracias a Dios. Nunca me faltó el trabajo. ¿Y cómo es tener dos hijas, tener que salir a trabajar de empleada doméstica? O sea, que implica un trabajo mucho más fuerte. Cuidaban mis vecinos. Tenía un vecino que me las cuidaban ellos. Cuando yo tenía que salir a trabajar. Y a la vuelta a casa, que había que seguir trabajando. Sí, sí, sí. Y bueno, con todo el esfuerzo y pulmón, viste, como quien dice, logré hacerlas estudiar, mandarlas al secundario. Bueno, después Silvina consiguió, a los ocho años, y ella también salió a trabajar de niñera. Tenía ocho años. Y soñaba, bueno, ya de grande. Desde tu opinión y en líneas generales, ¿era más fácil antes conseguir trabajo de doméstica? ¿Cómo lo ves ahora la situación? Sí, más fácil. Más fácil. Era más fácil conseguir trabajo. Trabajaba mañana y tarde y por hora, porque te rendía más trabajando así a veces por hora, que trabajar por mes. Porque no te alcanzaba. Un mensual te pagaban repoco. No es lo mismo. Y también... No, ahora te rinde más por hora. Sí, vamos a analizar, capaz que te rinda más por hora. Y antes, bueno, me imagino que ya te hacías como una trayectoria y la gente iba a buscarte. Sí. ¿Era necesario salir a buscar el trabajo? No, yo nunca salí a buscar trabajo. La gente me buscó siempre. Tengo ese orgullo y ese honor, y le agradezco a todo el general de Valle, por haberme siempre tenido en cuenta.